muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y bueno para empezar os dejo un por aquí arriba donde ayer justamente a última hora estuve pendiente y os traje este evento que para mí yo ya lo he calificado como el mejor y peor evento a la vez el mejor porque está muy guay lo que hay que hacer te hace ir a zona y no ir a zona desnudo vas con un cuchillo que se te rompe todos los días que te provoca ir medianamente vestido o sea puedas perder lo típico no malo eso se puede hacer un cuchillo por día porque yo ayer en el vídeo porque hay gente que eso antes vio hasta esa parte en el vídeo dije cada 20 minutos y al final del vídeo dijeron hostia me he equivocado son 20 horas porque para mí cada 20 minutos un cuchillo era tremendo tremendo porque podías hacer muchos cuchillos podían haber dejado los cuchillos que no fuesen personales o las setas que no fuesen personales algo para hacer que di ese juego pero no la única realidad es que vas a conseguir 15 setas como muchísimo al día pero como muchísimo muchísimo al día vas a conseguir unas 100 a final de semana porque yo creo que no es un evento permanente para nada 100 setas para comprarte un objeto y eso sí por supuesto vas a tener todo el método pay to win de comprar setas literalmente ilimitadas entonces qué pasa que un evento que está genial en muchos aspectos se convierte en un evento bastante pay to win mi opinión pero ya obviando todo eso que ya da mi opinión o sea para mí es el mejor y a la vez peor evento que han hecho de este tipo de mini eventos y quitando eso ya vamos al lío y es que ayer vimos que compré para mí y tal compré el casco el báculo no lo compré pero he comprado el casco y vamos a ver las especificaciones y bueno literalmente no sé si es una genialidad el casco o es la mayor estupidez que ha traído la verdad es que dejan ver los comentarios del casco porque vamos a verlo lo vamos a comentar y vamos a ver en nuestra primera intención de hacer pvp no sé si es una mezcla entre un en los ntv awards o o just dance literalmente o sea los power rangers no lo tengo muy claro aún pero bueno no me enrollo más y vamos a ver un poco las especificaciones y vamos al lío básicamente el casco tiene porque ahora mismo no lo tengo a mano porque se lo dejé a chisco para hacer los pvps y ahora lo veréis lo sigue teniendo ha sobrevivido por suerte vale tiene 12 de armadura y 8 de especialización o sea que en total 20 creo que son 2 puntos más que un casco normal y 2 puntos menos que un casco de mago pesado o sea la armadura es la normal te lo puedes poner para cualquier clase de mago como cultista y literalmente la habilidad es que si tú te pones a bailar das un bufo de 25% de daño durante 10 segundos ahora lo vamos a ver porque al principio era en plan de qué significa esto no lo entiendo pero literalmente es eso tú te pones a bailar y te da un bufo es un poco rollo a bailar al lado de la hoguera no a bailar al lado de la hoguera y invocar a los dioses o invocar la lluvia es literal o sea que la verdad que por ahí me ha sorprendido y muy gratamente porque es divertido no es práctico o al menos ahora lo veremos pero como mínimo divertido vale que decir que el casco se puede poner cualquier persona o sea no sabemos si no tenemos dos cascos no sabemos si amplían dos bufos entendéis lo que me refiero dos bufos en el sentido de que si dos personas se ponen un casco será un 50% 25 y 25 lo dudo mucho no pero si se puede poner el casco un tanque y hacer el bufo también solo que tendrá 12 de armadura en el casco no vale ahora vamos ya directamente vamos a verlo vale ahora hago un gesto vale tengo una gilipollas eh es un gesto pero no sé es que no sé no entiendo ahora eh ahora 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 pues te prenen ningún bicho a ver si un bicho llegó es verdad 10 haces el baile y 10 segundos no ha sido verdad eso no hostia 92 si 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 he hecho 92 cuando estaba cerca de ti o algo ya pasa ya pasa ya pasa hay que hacer un baile durante un rato creo ya ves ahora 10 segundos pero tengo que estar cerca de ti ven 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 acercate a mí toca a ti en los cojones si si vaya vaya tontería más grande chiquillo una dos y tres y te empiezo a hacer el baile claro claro chicos haz tu haz tu el baile y pega a ver si Laura también te cuenta a ti si 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 cuenta eh usted si cuenta si pero si pero a él que pegue él 62 62 a ver déjame que se me acabe Laura y le pego 62 61 49 si si se te suma guau que roto está está roto eh chico está roto eh baila chico baila bailame será acumulativo va con otro baile no no es con el baile te lo pone con la animación de baile te lo dice tal cual pero no pone baile exacto pone gesto baile aguanta aguanta ahí está vamos y el 91 91 91 si que quito más eh hostia puta chico crees que se ha acabado una vuelta así y vemos un enemigo y te pone a bailar justo entonces si 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 que cuenta en base ahí lo lleva no te quite ahí se pasa un 10 segundos no pero cancela el baile eh si si no no se va aumentando se va volviendo otra vez a llenarse fíjate como se lleva otra vez nunca se vacía ¿no? nunca se vacía el chico chico tiene que hacer la lanza de la lluvia todo el rato y nosotros pegando fuera pegado en el murito ¿no? pegado todavía en el muro disparando y yo es un 25% literalmente están entrando están entrando por aquí por ejemplo o sea tú puedes tener muchas estrategias pero con el casco este tú no tienes ninguna estrategia están pegando por aquí el chico se pone a bailar en cuanto entran mufa reflejo y te van a hacer daño puro ahí el que veamos eso es lo que yo tendría que dejar de bailar ya pero bueno de repente de repente están golpeando cuando veas que ahí ya está pum y rompen claro pego un básico y hago que me pongo otro pego otro básico otro básico otro básico y bailo claro está bien tienes que bailar bailar o muere el título bailar o muere tu último baile de las dance el baile de la muerte el baile de la muerte y ponemos el clito de los simpsons el que o te mata o te deja embarazada después del tango de la muerte el tango de la muerte el asa de patas baila 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 chico baila 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 pero baila hay mucha gente ahí baila 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 pero baila alrededor de los bichos eh cuidado chico baila baila rápido ahora 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 aquí aquí tíraselo 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 no no pero tenías que haber matado a gigante chico baila lo tengo poleado baila ahí está ahora golpea 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 que nos morimos eh que me muero vete 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 chico vete vete o mátalo mátalo o vete borra borra no lo borre chico no has bailado bien soy todo tío esto es para hacerlo con familia bailar a efectos a todas las familias soy todo tú bailas ellos son tan quién coño pega era súper raro me pongo alguien pegará alguien pegará me pongo me pongo bruto chico que cantando tú estoy bailando tú gancho te pones a cantar y te mato pero cántate algo lo que sea no lo dejas de pancón dime donde has si dime donde has ido ahí sí que funciona titi me pregunto si tengo mucha novia sí que funciona sí que funciona vamos practicando mucha novia ahora tengo una otra sí 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 funciona funciona te han enseñado te han enseñado bien los ancestros del pueblo estos no vuelven se han asustado han dicho no sé qué ha pasado pero hemos ganado vamos no volvamos va a ver si te doy bufo báilale baila baila morena no no es que esta canción está desfasada ya seguro que eso ah no un dominator bueno hemos muerto hemos muerto porque no has bailado bien tío que no has bailado a tiempo tío tardás bailando tío que hemos muerto porque no has bailado bien sí 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 un tipo lila 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 baila chico pero 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 no puedo bailar enganchale una boleadora o algo espera se va un gancho ahí lo tengo no he fallado me está pegando ahí está baila chico tirar una boleadora o algo mira espera lo boleo yo baila ahora tú no no baila 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 water golpéale y le ha esquivado y el tío se tiene el tío se tiene le ha esquivado chicos chicos es que no no bailas bien chicos le tiene Kirby baila baila le tiene Kirby ahora baila 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 ahora ahora golpe 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 Ahí, dale ahora. ¡Pam! Y yo, el tío, tiene que estar diciendo que estoy a un cuerpo y me están bailando y el otro me está bailando. Déjame velocidad de semana, por favor. Por favor, matadme ya, dejadme el pan. Sando, sando. Bailaré, chico. El otro, el otro, el otro se queda. Ya, pero estoy con terror. Venga, chico, ¿estás bailando? Oh, 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 come on, partilé. Ahí, lo tengo, lo tengo. Te lo acerco, te lo acerco. ¿Otro cuchillo? Exacto, cuchillo. A ver, a ver. No, yo quiero cuchillo, chico, porque no me encuentro nadie. Chico, de aquí ya, de aquí te vas, ya hago un fiertamen de baile, ¿eh? ¿Qué estás cogiendo práctica? Sí, sí. Te veo fuerte. Prodance. Just Dance, ha jugado al Just Dance. No, la última vez que hubo. No, bueno, estoy por pasarme el juego. Prendete un casco así como de tribu, y que pare la manera de subir el dañonete bailando. No falta que plantas una hoguera. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.